...en la unión ferroviaria en Villa Guernagor Galvez porque viajamos a Buenos Aires a la casa de los primos pero bueno, por algo pasan las cosas así que ahora lo regalo para los amigos Gracias Puntaneras va a escuchar un tema que nuestro amigo rio-grandense y personal Adentro lleva todo el sol Adentro lleva todo el sol que lo hizo... John Wayne No lo pudo realizar Por el agua abajo a buscar Un sitio en la inmensidad El viejo Rojas de las nieves quedó en el valle y aún está Se fue con Güemes a pelear Guerrero Rojo del Chal-Chal Supo que el godo no era tan... Duro como el hoyo... Contar... Su poder viento que quemó Su cara vieja de dolor Cada lágrima que secó La hizo un lago en el corazón La hizo un lago en el corazón Murió por verlo y apagar A cada estrella su fulgor Ebrido de noche y adentro lleva todo el sol Y adentro lleva todo el sol El viejo Roja se quedó El viejo Roja se quedó Estaca ahora y en este sol Dejó sus días sin paz Dejó sus días sin paz Sin música y sin amor Mandaba el patasta y sin la chao En cancha tallas de carnaval Un viento frío lo desalmó Cantando al reino de Don Zopay Murió por verlo y apagar A cada estrella su fulgor